Y bueno, estamos en el ex 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 Yo, 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 yo estoy dormiendo. Ok, yo me voy a dormir. ¿Qué día fue hoy? Ayer fue un gran día. Sí, te lo sé. Ok, ok, ya nos vamos. Y mira quién soy yo. Muy bonita, ¿verdad? Yo soy, yo soy, yo soy yo. El día de hoy. Espera, espera. ¡Ya sé cantar! ¡Creo que ya sé cantar! Ok, me veo mejor. A ver si me va a pasar. Ahorita me veo normal. Ahora... Ok, ahorita me va a pasar algo, pero no quiero que los vean, porque se van a asustar y me veo. Sí, seguramente se van a asustar. ¡Ah, ¿viste? Perdón. Perdón. No lo tengo que ver. ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, 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 ya lo voy a estar allá. Todos tienen que pechorrar la... Ya sabemos. Bueno, ¿saben ustedes si...? Algunos de ustedes no saben, pero... Pero van a necesitarla. Sí, pero... La mina está allá. Aquí hay otra mina, pero no la necesitamos. Sí, pero... ¿Bafuera? Sí, para la bafuera. ¡Eh! ¡Diamante! Yo no puedo creer sobre eso. Me encontramos muchos diamantes. En todo el año. Y ahora ya se vendieron un gran día. Él me dio el anillo. ¿Qué dijiste? Ah, él dio una... Él dio un anillo a... A los diamantes, porque les gustan los diamantes. ¡Ay! ¡Qué chistoso, ¿verdad? ¡No! ¡Mentira! Lo puse en una paqueta. ¿Qué dijo? Uh... Dijo... ¡Popó! Luzn tuber. ¿Qué hizo su popó? ¿Qué hizo su popó? ¡Coco, co, 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 co! ¡Wow! ¡Miren! Mira, ahí está mina. ¡Ahhh! aooooooooooooooooooooooooooo ¡Pol jsem morí! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ahh, ya, 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 ya! Te les gustás 10 años después ¡Ay no! ¡Ah! ¡Hola! ¿Sí? ¿Cómo estás? ¡Eres un burro! ¡Burro! 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 ¡Toma tú! ¡Ahora! ¿Qué hace ahí? Aquí se llama, ¿verdad? ¿Quién no me puso a volar? ¿A qué por qué yo no quiero quedar así? ¿Quién no me puso a volar? ¿Quién no me puso a volar? ¿Quién no me puso a volar? ¿Qué pasa? ¡Hola, Luzer! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién no me puso a volar? 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 Ok. Él un día me dio un amigo. ¡Y que se calle la boca! Hay un poco de sangre Bueno niños, se acabó el video Bueno niños, este es el último pedazo de video Y este es parte 2 De serie de Minecraft Xbox 1 Esta es la segunda parte Que se llama Finding Hero Brian Que supuestamente Va a tardar 2 semanas En buscarlo Pero como ya lo encontramos Vamos Y ya se acabó el video niños Así que bye 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 ¡Gracias!